¿Producción estamos listos? Hola a todos mis bravillas, todas mis bravillas Bienvenidos un día más al canal ¡Motorro! Aquí estamos hoy un día más con nueva comprita Lidl Así que quédate a verla dentro vídeo Bueno, pues nada, quiero deciros antes que nada que os dejo los presos por una de las cuatro esquinas de la pantalla En pico, lo digo en pico Venga, pues lo voy a decir en pico, niña, los presos Deciros que hemos ido hoy a comprar hoy miércoles, día... ¿A qué estamos hoy? ¿Es aquí? 20 Día 13 ¿Qué dice? Perdón, día 20 ¡Día 20! Que quiero volver para atrás Día 20 Porque nos preguntáis mucho que qué día de la semana hemos ido a comprar Pues bueno, hoy miércoles, día 20 Venga, vamos a empezar ya sin más teámoslo Dos barritas de pan Dos barritas de pan a 35 céntimos cada barrita que este pan está buenísimo Que se os pone dura para el día siguiente La cortáis por la mitad Tomatito Tomatito frusco, ¿va este? Tomatito Sí, sí Quesito, atún Y el queso... Bueno, sí, el quesito triturado Y hacéis unos pan pizza, niña Y oreganito Pan pizza Buenísimo, ¿eh? Y se ahorra el pan, leche No, otro día está la cosa mala Ahorráis en pan y ya tenéis ahí una cena Y si tenéis nenes, a ellos les encanta eso Capitán Rondo Exactamente Una galletita para los nenes Para la merienda que ha salido a 72 céntimos Eh, la réplica al Capitán Garcio Pero tiene una espada Capitán Garcio tenía un ganchito Que era para rascarse el mismísimo yogui Pero eso es un truquito que ustedes no lo sabían Capitán Rondo Capitán Rondo Guapa, ¿eh? La mala leche ¿Qué he escuchado? Me he escuchado, hombre Capitana Rondo De verdad Nubes Esto lo he cogido yo Porque tanto a mis hijos como a mí Nos gustan mucho los nuggets de pollo Y los nuggets de pollo han salido por 2,19 euros Están muy buenos estos de líder Contienen de 20 a 22 unidades, ¿vale? De 20 a 22 unidades Vendrá 20 La podéis hacer frita en la sartén En la freidora O también la podéis hacer en el horno Como más os guste y más os apetezca Ya sabéis, si la hacéis al horno Menos grasa, menos engorda Chope del mismísimo tieso 13 lonchas Eso es, para los sándwiches de los nenes del cole Y para todas estas cositas Que ha salido a 95 céntimos Chope, de toda la vida Para poner tapita también vale Como una tapita de chope con rosco O con mejillones ¿Qué bueno está eso? O con mejilloncito, una latita mejilloncita al lado Y el chope con rosquito Va a ir picando ¿Qué bueno está? Está enterado, ¿no? Pues ya está Chuletita Las recetas culinarias Chuletita para cogelarla Eso es Chuletita Estaba a 2,19 Y la hemos cogido a 2,53 No, a 1 A 1,53 Leche A 1,53 ¿Vale? Son 700 gramos Y trae 2, 4, 6 chuletitas ¿Vale? Y eso es Chuleta de cabeza De lomo De lomo Eso es Aceite Aceite de girasol Eso es Para las patatas fritas Para los nagu Niña Para la fritura Y ya más que nada Aunque hago pocas friturillas Pero para la poquita que hago El aceite de girasol Y para los bizcochitos también ¿Vale? A 1,45 Para la moto y para el coche No vale No Para la moto y para el coche Lo brilla Papita escogelada Estas son las patatas Del por si acaso Por si acaso Me quedo sin patatas naturales Por si acaso No tengo tiempo Ahora de entretenerme A pelar patatas Por si acaso No tengo ganas Y tengo ganas De aplastar Yogi en el sofá Por si acaso Te la vas a comer Hasta que la termine Toda esa cosa Leche Estas son las patatas Del por si acaso Las patatas Del por si acaso Primero hay que terminarlas Y esas son las primeras Que se terminan Las de por si acaso Yo les dije por qué Leche Las compro para por si acaso Y ahora Papas de por si acaso Hasta ahora Y estas patatas Y estas patatas han salido Os lo digo ahora mismo La del por si acaso Yo dije Está menos 10 No es que no lo encuentro No lo encuentras No Aquí A 95 céntimos Ahora Servilleta De cocina Porque cabe que vas a mostrar Algo Me haces Y me pega el empujoncito Para que yo me vaya De la cámara ¿Sabes niña? Ea Servilleta De mano Eso es Para la cocina Vamos Y también En caso de un apriete Que nos quedamos sin papel En el cuarto baño Dice el marido Niña no hay papel Con un manojito Toma Para limpiarse el mismísimo yogui Y también vale Porque en definitiva Nos limpiamos con el mismo papel Lo que pasa Que unos cuadrados Y otros están entubados Ten cuidado Pico Ten cuidado Que el papel es de una capita Y luego la manita Eso sí es verdad Este papel es de hermanito Si te limpias yogui Con este papel Cuando te das cuenta Te estás limpiando Con el mismísimo veo Las cosas Los puntos sobre las i A 85 céntimos Hay que ser realista No me digáis a mí Que nunca se había limpiado Con papel de cocina Yogi Ay me quedo sin papel Ay yo no Yo no Porque yo siempre tengo papel De escote El que tiene más capitas del mundo Escote El más carito Que somos quiesos Leche De verdad niña Lo que tengo que aguantar Lo que yo tengo que aguantar Es tan normal Hemos vuelto a traer otra vez Las mismísimas pizzas Cada vez que la vemos De oferta No la traemos niña No la traemos Porque es que Están muy buenas Y la oferta Hay que aprovecharla Dos de queso y jamón Y dos de barbacoa Eso es Han salido a 1,89€ cada una ¿Algo más? Sí, hay más cosas Vale Espérate que eso voy a mirar yo A ver cuánto ha salido Porque no se ve el precio ahí Estaba de oferta ¿Vale? Os lo voy a decir Ha salido a 1,99€ Le han quitado 60 céntimos ¿Cuánto es? ¿Viene borroso? ¿1? Seguí 1,99€ Le quita 60 céntimos Espérate viejo Espérate Espérate Mala leche ¿No? Que yo no sé 1,39€ Bravilla 1,39€ Ha salido Ha salido a 1,39€ Estos son contramuslos sin piel Y con hueso Y sin hueso, ¿no? Ah, y con hueso Y con hueso Para hacerlo con arroz Con patatas guisadas Para hacerlo al ajillo en salsita Para abrirlo y hacer unos churrasquitos de pollo Como queráis, ¿vale? Como siempre, papitas de churrición Eso es Papitas de churrición De guarnición Bueno, guarnición Pues papitas de guarnición en churrición Qué buenas están Pero esta vez sí que vamos a hacer unas papitas alioli Qué buenas están Va a ir picando Qué buenas están Para poner entremez Niño, tengo hoy una comidita Pero voy a poner un entremez Un entremez fresquito De papa alioli Con su oreganito Todas sus cosas Su perejil, su perejil Es que ¿sabes lo que pasa, niña? Que CX no come con el estómago Come con la bicha Y una leche pa' ti Una leche pa' ti Como lo que a mí me gusta A 99 céntimos Las patatas de guarnición Bravilla Una mismísima pieza No puede faltar A 49 céntimos No puede faltar La Fenix White 10 céntimos No puede faltar nunca 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 ¿Algo más? Sí ¿Hay más cositas? Dos al uno Las dos Argo de CX que salen a 23 céntimos cada una Ya está, ya ni más nada Hoy Ha estado la cosa Cortita Ha sido una mini comprita Pero mini comprita y... Ha sido una mini comprita Es que hoy no hemos encontrado Hoy no viene CX muy contento Porque no he encontrado muchas ofertas hoy ¿Es día de oferta y no había mucho? No, no Día de oferta es lunes, jueves y sábado Vale Bueno, pues incluso días así y sin oferta Me he encontrado unos ofertones Ofertones del camacón ¡Ay! ¡Qué desechas! Pero no... Hoy no había oferta Hoy está la cosa cortilla de oferta Y no viene muy contento Ah, y un paquete de palomitas Que se la ha comido a Judy por el camino Perdona, no la hemos comido entre los dos Ah, yo con yo dos palomitas Pero de una bolsita de estas de palomitas No, no, no La barriga que tiene es de no comer De no comer es la barriga que tiene, ¿sabes? Ya ¿A cuánto está? ¿El qué? Ah, las palomitas Que no aparece Porque has tirado el papel, Judy Eh, las palomitas... Palomitas a 59 céntimos 59 céntimos Pero no está No la podemos enseñar Porque se la ha comido Judy Vuelvo a decir Pero... Hoy no estoy yo contento con esta compra ¡No! ¡Lide! Ha llegado decepcionado ¡Lide! ¡No me toques yogui! ¡No me toques yogui! Que me voy a... A otro super Tú dirás Pues vete a tomar por yogui Vale, leche Arrierito somos Y por el camino nos encontraremos ¡Que tú no vas a mirar por los chiles sesitas! No, sí, sí Es que hoy no es día de ofertas Pero no es día de ofertas Pero yo estoy muy mosqueado Porque no he visto ofertas por ningún lado Bueno, hemos cogido la oferta en carne, sí De las dos De milagro Tanto de las chuletas como de vos La hemos cogido porque... Una mujer... También no Así se la quitamos de las manos Porque la ha ido a devolver a otra vez A ver, también hay que decir Que hemos ido a las unas de la tarde O sea, ¿qué quiere decir esto? Sí, que se tiene que ir a las 7 de la mañana El día Que hay que... Para coger las buenas ofertas Te tienes que ir temprano Bueno, pues yo hoy no estoy contento con la compra Bueno, pues esta compra Ha salido por 20 euros con 82 Los 20 euros que más me ha doliado aquí En todas las compras que hemos ido ¡Qué exagerado! No, que exagerado no Que exagerado no ¡Qué exagerado eres! Anda, anda Venga, despide el vídeo Anda Que ya te ha acostumbrado a despedirlo tú Galletitas del carpital garcio Pero no te vuelvas a enseñar otra vez Pero no te vuelvas a enseñar otra vez Pero no te la vuelvas a enseñar otra vez Pero no te la vuelvas a enseñar otra vez Hijo Despide el vídeo ¿Tú hubieras salvado a ella? No, pues Las papitas Traemos de todo Un tramulito Visita Las diecitas Que no puede faltar nunca Y nada Leche Vente papito Y... Ay, no estoy muy contento No estoy yo hoy con esto contento Así que ¿Qué quiere que te diga? Hasta el siguiente vídeo Hasta el siguiente vídeo Porque yo hoy no estoy de... Bueno, ya está Bueno, bravillapo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, mis fotos rojas Adiós, mis fotos rojas Adiós, mis fotos rojas